Juan Alejandro Ibarra Herrera, la de médico cirujano y partero, 134.59. Pues la neta, una gran liberación porque ya eran varios intentos y no quedaba. Así que pues, una gran liberación. Como que también se hicieron aliviados porque no querían verme sufrir y seguir batallando por todo esto. Que la neta, no se rindan. Si es que en verdad quien ida a esta carrera, insista, insista hasta que queden porque por algo pasan las cosas. Pues la neta, disciplina, porque ya eran los que iban y no más lo que las horas de clase y ya. Después yo estudiaba mis tiempos. Yo estuve en la capacitación y entré a la carrera de mis sueños.